¡Hey! ¡Shh! ¡Shh! ¡Tien! ¡Tien! ¡Hey! ¡Pues lío! ¡Pues lío! ¡Quierre,inci! ¡Quierre,icate! ¡Ey! ¡Piclo ahí,puedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué guay? ¿Qué es tu papá? ¡Vamos a mentir! ¡Vad un poco! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a hacer algo! ¿¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa!